Cuando me dicen que quiero ser de mayor, todo se complica. Según los mayores, hay que hacerse adulto para entenderlo todo. Pero yo veo a la gente en la calle y no veo que sean felices. Solo nosotros, los niños, disfrutamos de la vida. Es como si a cumplir los 18 todos perciéramos la cabeza. Todos son caras largas, grumidos y malas noticias. Según la televisión hay que ponerse desarrollante, comprarse el coche más rápido del mundo, un par de operaciones estéticas y con esto tienes que estar loco para no ser feliz. Pero para eso hace falta dinero y los adultos hacen lo que sea por el dinero. Fíjate que es el único objetivo de todo el año. Conseguir dinero y más dinero. Total, día tras día trabajando. Y yo me pregunto, ¿para qué? Para conseguir al final de año 15 días, 15 tristes días de vacaciones. 15 días en los que te vas muy lejos para olvidarte de todo el tiempo que has trabajado. Y en esos 15 días no puedes perder ni un segundo con mucha prisa, mucha prisa, mucha prisa. 15 días en la playa, 15 días como borregos, borregos que traen el mundo, borreguitos que a su vez tienen que trabajar toda su vida. Y a cambio, otros 15 días. Pensándolo bien, yo no quiero crecer. Sinceramente, ni siquiera quiero ser mayor. Me quedo como Peter Pan y como los inmaduros. Con la fantasía, con la reflexión, con la vida. Así que no quiero que me pregunte nadie más que quiero ser de mayor. Yo de mayor, quiero seguir siendo pequeño. Chiu, chiu, chiu. Chiu, chiu. Chiu, chiu. 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 Gracias por ver el video.